Nuestra última clase de aparato digestivo es la clase de patología pancreática. Solo para recordar, acá tenemos un páncreas normal, la macroscopía. En la imagen de arriba nos muestra el aspecto lobulillar del órgano de color beige amarillento. Su consistencia es firme. Y abajo tenemos dos imágenes histológicas. Las flechas blancas nos están mostrando el componente exócrino. Que es de tipo ceroso puro. Y la flecha amarilla nos muestra el componente endócrino constituido por los islotes del ángel. Vamos a empezar con las características de las pancreatitis. Las pancreatitis son inflamaciones del páncreas y que están asociadas principalmente al parénquima exócrino. Se inician por lesiones que provocan la autodigestión del páncreas por sus propias enzimas. Se producen cuando los mecanismos protectores del órgano son superados. Esta es una enfermedad que puede ir desde un grado leve a un proceso agudo mortal en potencia. Y tenemos dos tipos de pancreatitis, la aguda y la crónica. Empecemos con la pancreatitis aguda. Es una lesión reversible del parénquima pancreático asociada a inflamación de etiología múltiple. Es relativamente frecuente esta patología de 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué se produce? Por la liberación y activación inadecuadas de enzimas pancreáticas que destruyen el tejido pancreático e inducen una reacción inflamatoria aguda. Las enfermedades de las vías biliares y el alcoholismo son responsables del 80% de las pancreatitis en los países occidentales. Es más frecuente en mujeres con una relación 3-1 con respecto a los hombres en el grupo de pacientes que tienen enfermedades de la vía biliar. Pero es mucho más frecuente en hombres con una proporción de 6-1 en el grupo de pacientes que padece de alcoholismo. Hay muchos factores etiológicos relacionados a la pancreatitis aguda. Acá yo le traje un listado que saqué del libro de Robbins. Están los factores metabólicos como el alcoholismo, la hiperlipoproteinemia, hipercalcemia y fármacos, muchos fármacos. Por ejemplo, la asatioprina sería uno de ellos. Después hay factores genéricos como las mutaciones de los genes del inhibidor del tripsinógeno cationico, el PRSS1 y de la tripsina el SPINK1. Después están factores mecánicos como la presencia de cálculos biliares, los traumatismos, las lesiones hiatrogénicas, heridas quirúrgicas y lesiones al hacer técnicas endoscópicas con inyección de colorantes. Después están factores etiológicos vasculares como el shock, ateroembolia y vasculitis que causan isquemia en las células asinares. Y el último grupo es el grupo de los factores etiológicos infecciosos dentro de los cuales encontramos la parotinitis. No se comprende aún del todo cómo se produce la activación inadecuada de las enzimas pancreáticas en las formas esporádicas de pancreatitis aguda, aunque hay evidencias que al menos están tres acontecimientos iniciadores fundamentales. En primer lugar está la obstrucción del conducto pancreático por cálculo barro biliar, neoplasias periampulares, parasitosis, etcétera, etcétera. Esto produce un aumento de presión ductal y salida del líquido con enzimas al intersticio pancreático. La lipasa, segregada en su forma activa, sale y produce este atonecrosis local. Entonces hay muerte de los adipocitos. Los adipocitos muertos generan señales de peligro que van a estimular a los miofibroblastos periacinares y a los leucocitos, los cuales van a liberar citocinas proinflamatorias que inician la inflamación local y producen edema intersticial. El edema puede también comprometer la circulación sanguínea local y producir insuficiencia vascular con isquemia de los asinos. El segundo iniciador es la lesión primaria de las células asinares. Las células asinares pueden lesionarse por factores endógenos, exógenos y por factores hiatrogénicos. El estrés oxidativo de las células lesionadas va a generar radicales libres y eso va a producir oxidación de los lípidos de las membranas celulares, activación de factores de transcripción como la AP1 y el de FKB, que a su vez inducen la expresión de quimiocinas que van a atraer a células inflamatorias. Además, hay un aumento de flujo de calcio, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay un aumento de flujo de calcio en las células? Este calcio tiene un papel esencial en la regulación de la actividad de la tripsina. Con calcio bajo, la tripsina se degrada y se inactiva. Con calcio alto, se favorece la activación del tripsinógeno por la tripsina. Ahora tenemos el tercer iniciador, que es el defecto de transporte intracelular de proenzimas en las células asinares. En las células asinares normales, las enzimas digestivas y las hidrolasas lisosómicas se transportan por vías separadas. Cuando hay lesión de la célula asinar, las proenzimas son transportadas en forma inadecuada al compartimiento intracelular que alberga a las hidrolasas lisosómicas. Entonces, se activan las proenzimas con la consiguiente ruptura de los lisosomas y hay liberación de enzimas activadas. No está muy clara la implicación de este mecanismo en la pancreatitis aguda humana. Y acá podemos ver las tres vías propuestas en la patogenia de la pancreatitis aguda. En primer lugar, a la izquierda, la obstrucción de conductos como producida por colegiasis, obstrucción a apoyar, alcoholismo crónico, congresiones ductales, que lleva a un edema intersticial, alteraciones del flujo sanguíneo, isquemia, lesión de células asinares. Después tenemos la lesión de las células asinares per se, producida por alcohol, fármaco, traumatismo, isquemia, virus, hipercalcemia, que produce una liberación de proenzimas intracelulares e hidrolasas lisosómicas con activación de las enzimas intra o extracelulares, lo cual también lleva a lesión de células asinares. Y el tercer mecanismo, el transporte intracelular defectuoso, que puede ser producido por lesiones metabólicas, por alcohol, por obstrucción ductal, y se produce una llegada de las proenzimas al compartimiento lisosómico, una activación intracelular de la enzima y lesión de las células asinares. O sea, todos estos mecanismos confluyen al final en la lesión de las células asinares con activación de las enzimas. Las enzimas activadas producen inflamación y edema intersticial, proteólisis, ¿verdad? Por las proteasas, esteato necrosis por las lipasafosfolipasas y hemorragia por las elastasas. Y todo esto lleva a la pancreatitis aguda. Recordemos que el consumo de alcohol puede provocar una pancreatitis por todos los mecanismos que estuvimos viendo. Aumenta la contracción del efínter de ODI. La ingesta crónica de alcohol determina la secreción de un líquido pancreático que es rico en proteínas y muy espeso. Entonces provoca tapones con obstrucción de los conductos pancreáticos de pequeño calibre. Además, tiene efectos tóxicos directos sobre las células asinares, produciendo un estrés oxidativo con oxidación de los lípidos de las membranas y producción de radicales libres que llevan a la activación de los factores de transcripción proinflamatorios AP1 y NFKB. El estrés oxidativo además puede fomentar la fusión de lisosomas con los gránulos decimógenos y alterar las concentraciones intracelulares de calcio posiblemente a través de lesiones mitocondriales. Vamos a ver algunos conceptos de la pancreatitis hereditaria, que está relacionada exclusivamente a factores genéticos. El día al 20% de las pancreatitis no tiene ningún proceso asociado y se presenta como ataques recurrentes de pancreatitis grave que suelen comenzar en la infancia y a la larga acaban provocando una pancreatitis crónica. Hay tres genes implicados en su ocurrencia. Y la característica común de la mayoría de ellas es un defecto que aumenta o mantiene la actividad de la tripsina. Veamos la primera alteración genética. Mutaciones con ganancia de función del gen del tripsinógeno cationico PRSS1. Esto se hereda en forma autosómica dominante y hay un aumento de la conversión autocatalítica del mismo convirtiéndose en tripsina activa. Entonces, hay una alteración del equilibrio intrapancreático de las proteasas y, por supuesto, sus inhibidores. El segundo gen implicado corresponde a las mutaciones con pérdida de función del gen inhibidor de las serinas proteasas de tipo casal 1, el SPINC 1, que codifica un inhibidor de la tripsina, que sirve para impedir la autodigestión del páncreas por la tripsina activada. Esto se hereda en forma autosómica recesiva. Y el tercer gen implicado corresponde a mutaciones del gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Hay una reducción de la secreción de bicarbonato por las células ductales pancreáticas, lo que fomenta la producción de tapones proteicos intraluminares. Y eso lleva a una obstrucción de los mismos y entonces aparece una pancreatitis de carácter obstructivo. Todas estas pancreatitis hereditarias tienen un 40% de mayor riesgo de contraer un adenocarcinoma de páncreas. La lesión pancreática en la pancreatitis aguda puede ir desde edema e inflamación leves hasta extensa necrosis y hemorragia, comprometiendo incluso la vida del paciente. Las alteraciones básicas son fuga, microvascular y edema, inflamación aguda, destrucción del parenquima pancreático, destrucción de los vasos sanguíneos con hemorragia intersticial. A la macroscopía, los casos graves de pancreatitis aguda muestran destrucción del tejido pancreático con zonas hemorrágicas de color rojo oscuro y focos amarillentos blanquecinos de necrosis grasa. Los focos de necrosis grasa no solamente afectan el parenquima pancreático, sino también el tejido graso hecha pancreático como el del epiplón mesentérico. A la derecha, nosotros tenemos un páncreas donde se observan extensas áreas de color rojo oscuro señaladas con la flecha amarilla que corresponden a las zonas hemorrágicas. También encontramos focos de necrosis irregularmente distribuida en el parenquima no hemorrágico señalado con la flecha roja. Acá tenemos imágenes macroscópicas muy significativas. La de la izquierda, un páncreas cortado, donde se observan múltiples áreas de hemorragia y una zona focal de necrosis grasa señalada con la flecha amarilla. La imagen de arriba a la derecha muestra un epiplón con múltiples focos de necrosis grasa y la imagen de abajo, un páncreas con una necrosis hemorrágica importante que abarca prácticamente todo el parenquima. En la microscopía, nosotros vamos a encontrar edema, vamos a encontrar necrosis grasa, vamos a encontrar necrosis acinar, infiltrado preferentemente neutrofílico y destrucción de vasos sanguíneos que va a llevar a la hemorragia. En esta imagen de abajo, nosotros estamos viendo el parenquima pancreático conservado a la izquierda. Se observan zonas de necrosis grasa, además infiltrado inflamatorio, focos hemorrágicos y un vaso con pared necrónica. Esta imagen nos está mostrando la necrosis grasa, después la necrosis acinar en el medio y los acinos con cambios inflamatorios y en vías de necrosis también a la izquierda. Otra imagen de pancreatitis aguda nos muestra un páncreas más o menos conservado a la izquierda abajo y la mayor parte de la lámina muestra extensa necrosis marcada con la flecha de color amarillo y reacción inflamatoria marcada con la flecha de color rojo. Y acá nosotros estamos viendo a la izquierda necrosis grasa y reacción inflamatoria polimorfo nuclear y a la derecha un mayor aumento de la reacción inflamatoria polimorfo nuclear en relación con la necrosis. ¿Qué estamos observando en esta lámina? A la derecha estamos viendo este tejido exocrino pancreático más o menos conservado, en el medio encontramos hemorragia, en la izquierda marcada con la flecha amarilla extensa necrosis del paréntesis. Y acá tenemos una lámina a mayor aumento donde observamos la importante necrosis acinar y en relación con ello el infiltrado polimorfo nuclear. Muy bien, ahora pasemos a ver las características de la pancreatitis crónica. ¿Qué es la pancreatitis crónica? Es una inflamación del páncreas con destrucción irreversible del paréntesis exocrino, acompañado de fibrosis y en sus últimas etapas desaparición incluso del paréntesis endocrino. Hay coincidencia entre las causas de la pancreatitis aguda que estuvimos viendo y la crónica. La causa más frecuente de pancreatitis crónica es el consumo de alcohol de manera prolongada. Además del alcohol, puede estar esta pancreatitis relacionada con la obstrucción prolongada del conducto pancreático, lesiones autoinmunitarias de la glándula y una base genética. 25% de las pancreatitis crónicas tienen bases genéticas. Los pacientes suelen ser hombres de mediana edad y 40% de los casos se clasifican como idiopáticos, no pudiéndose encontrar la causa. El comienzo de la fibrogénesis en la pancreatitis crónica es causada por injuria de células mesenquimales, asinares o ductales. En la necrosis e inflamación pancreática se liberan citocinas como la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento transformante beta 1 y la activina, que hacen estas citocinas activan a unas células llamadas células estrelladas, las cuales adoptan aspectos de miofibroblasto. Estas células estrelladas que encontramos en el páncreas y en otros órganos también, derivan de la médula ósea y se localizan en zonas periacinales, perivaculares y periductales. Normalmente, estas células producen metaloproteínas de matriz y ayudan en el recambio de la matriz extracelular y en el mantenimiento del modelado del tejido normal. En el esquemita que tenemos ahí abajo, nos muestra la célula estrellada en relación con el asino pancreático. Bueno, cuando son estimuladas, estas células estrelladas adoptan características de miofibroblasto y secretan colágeno. Las células estrelladas, cuando son activadas, también pueden producir factor de crecimiento transformante beta-activina e interleuquina 1, lo cual indica la presencia de asas autocrinas que perpetúan la activación de estas células promoviendo la fibrosis. En las lesiones pancreáticas autodelimitadas, estas células van a contribuir a la formación de la matriz provisional. Acá tenemos un esquema de los mecanismos de activación de la célula estrellada. Fíjense, que puede ser estimulada por acción parácrina, por citocina, que pueden liberar las células inares, las células ductales, los leucocitos y las células endoteliales. Entonces la estimulan y además ella tiene una autoactivación vía autocrina. Esta célula activada, si estamos en el contexto de una pancreatitis aguda que se va a regenerar el parénchima, entonces esta célula va a ir a la apoptosis o a la rediferenciación y al rediferenciarse va a contribuir a la formación de la matriz provisional en la regeneración del páncreas. Pero si estas células estrelladas tienen una activación persistente, entonces van a empezar a producir colágeno, que es lo que ocurre en las pancreatitis crónicas. Aquí nosotros tenemos un dibujito del libro de ustedes, donde nos muestra las diferencias entre una pancreatitis aguda y una pancreatitis crónica. Arriba, en la pancreatitis aguda hay una lesión de las células y eso produce la liberación de enzimas proteolíticas y desencadenan cambios con una cascada de acontecimientos, como por ejemplo la activación de la coagulación, la inflamación aguda, las lesiones vasculares, edema, necrosis, etc. La mayor parte de estas lesiones agudas van a ir a la resolución y va a haber una recuperación asignar como estamos viendo en la imagen de la derecha. Abajo, con respecto a la pancreatitis crónica, episodios por varias razones repetidos de lesiones de las células asignales hacen que estas empiecen a secretar citocinas fibrogénicas, como la TGE, la FGT, beta y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Estos factores, además de otros que también secretan, producen una activación y proliferación de las células estrelladas, las cuales adoptan características de miofibroblastos. Estas células, entonces, van a secretar colágeno y van a participar en una remodelación de la matriz extracelular. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Lo estamos viendo a la derecha. Una fibrosis pancreática y desaparición de células asimales. Macroscópicamente, las pancreatitis crónicas se presentan como glándulas de aspecto homogéneo, color blanco y de consistencia muy, muy firme por la fibrosis densa que presentan. A veces, podemos encontrar conductos dilatados y visibles que contienen concreciones calcáreas, como estamos viendo en la imagen de la derecha, señalada con la flecha amarilla. Podemos encontrar, además, focos de calcificación. Eso estamos viendo en la imagen de la izquierda, señalada con las flechas de color negro. Acá tenemos otra pancreatitis crónica. La glándula está señalada con la flecha de color rojo. Fíjense el aspecto compacto, blanco, amarguiento. La consistencia va a ser muy firme. A la histología, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser una pérdida importante de los lobulillos pancreáticos, fibrosis intersticial y dilatación de conductos. Es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha. Acá estamos viendo en este corte la fibrosis extensa y esos lobulillos pancreáticos que van yendo a la atrofia y desaparición. Y acá nosotros tenemos un dibujo que nos muestra las complicaciones de la pancreatitis crónica. Mala absorción de grasas o esteatorrea y una disminución de la absorción de la vitamina K. Después la formación de cálculos en el conducto pancreático. El desarrollo de una diabetes. La formación de pseudoquistes. La calcificación pancreática, asitis y dolores por fibrosis perineural. Y ahora veamos cuáles son los tumores más frecuentes en la glándula pancreática. Acá a la izquierda tenemos las neoplasias pancreáticas sólidas. Entre ellas la más importante y más frecuente es el adenocarcinoma ductal. Es el único de este tipo que vamos a ver. Después hay neoplasias endócrinas. Después hay neoplasias que nacen en las células acinares y después está el pancreatoblastoma. Pero de esto vamos a ver solamente el adenocarcinoma ductal. Y después están las neoplasias quísticas. Son varias también. Las neoplasias quísticas serosas. Las neoplasias quísticas musinosas. Las neoplasias musinosas papilares intraductales. Las neoplasias pseudopapilares sólidas. Y los quistes linfoepiteliales. De esto vamos a ver solamente los tres primeros. Empecemos con el adenocarcinoma ductal. Este tumor constituye la cuarta causa de muerte a nivel mundial por tumores. Es un tumor de muy mal pronóstico porque siempre se diagnostica tarde. La supervivencia a cinco años es muy baja, 5%. El 80% de los casos se presenta entre los 60 y los 80 años. ¿Cuál es su etiología? Factores genéticos, cigarrillo, pancreatitis crónica y diabetes. Dietas ricas en grasas, entre otros. Acá yo les trajo una tabla con la predisposición hereditaria al cáncer de páncreas. Donde me muestra diversos trastornos hereditarios y los riesgos de padecer un cáncer de páncreas a los 70 años, por ejemplo. 70 o más años. Por ejemplo, si tenemos un cáncer hereditario de mama y ovario. Hay 4 a 10 veces más riesgo de peligro de cáncer de páncreas que una persona que no lo tiene. En el síndrome familiar de melanoma nevodisplásicos hay 20 a 35% de aumento de riesgo. Si hay antecedentes familiares contundentes, al menos 3 parientes con cáncer de páncreas, hay un 14 a 32 veces más riesgo de padecer un cáncer de páncreas. Si el paciente tiene una pancreatitis hereditaria, hay un 50 a 80 veces más riesgo de padecer un cáncer de páncreas. Y con relación al síndrome de Peutz-Jeger, hay 130 veces más de aumento de peligro de padecer un cáncer de páncreas. En cuanto a la carcinogenia molecular del cáncer de páncreas, vamos a ver algunos genes que están alterados en esta enfermedad. El gen Carras está alterado en el 80 a 90% de los cánceres de páncreas. El gen oncosupresor P16CDKN2A cumple una función decisiva en la regulación del ciclo celular y está inactivado en el 90% de los cánceres de páncreas. El SMAT4 es un gen oncosupresor inactivado en el 55% de los cánceres de páncreas. El P53 es un gen oncosupresor y que está inactivado en el 50 al 70% de los cánceres de páncreas. Y el BRSA2 es un gen oncosupresor inactivado en menos del 10% de los cánceres de páncreas. Los adenocarcinomas ductales del páncreas tienen lesiones precursoras. Estas lesiones se llaman neoplasia pancreática intraepitelial o NIPAM. Vamos a llamarla directamente NIPAM. Las modificaciones genéticas y epigenéticas del NIPAM y el carcinoma infiltrante son similares. Y en ambos hay tremendo acortamiento de los telómeros. Fíjense ustedes en la imagen la mucosa ductal normal. Después está el NIPAM1A y el NIPAM1B donde hay acortamiento de telómeros y hay mutaciones del carraz. Después viene el NIPAM2. Ahí se le suma la inactivación del P16. Después pasamos al NIPAM3 donde ya hay inactivación del P53. El ESMAD4 y el BRCA2 y luego este NIPAM3 ya se convierte en un carcinoma infiltrante. Empecemos a mirar estas lesiones intraepiteliales ductales. Primero tenemos el NIPAM1A. Ustedes saben que el epitelio, el conducto tiene que ser cúbico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el NIPAM1A, ¿qué tenemos? Tenemos una lesión compuesta por células altas, ¿verdad? Con núcleos irregulares, o sea, células cilíndricas, con unos núcleos más o menos irregulares que ocupan una posición basal. Y encima del núcleo en el citoplasma hay abundante cantidad de musina. Esto es un NIPAM1A. Luego tenemos el NIPAM1D. Fíjense en la imagen. A la izquierda, ese epitelio tiene características de un NIPAM1A. Y con la flecha está marcándose la zona correspondiente a NIPAM1D. Que se caracteriza por tener un aspecto papilar, micropapilar, con una pseudo-estratificación de los núcleos. Pero, tanto los núcleos como los citoplasmas tienen similares características a los descritos para la lesión NIPAM1A. Luego tenemos el NIPAM2. Nuestra imagen nos está mostrando dos tipos de epitelio de NIPAM2. Un epitelio arriba, el epitelio cilíndrico que no tiene papilas y el de abajo que sí tiene papilas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los anteriores? Fíjense, hay mayor cantidad de núcleos con pseudo-estratificación de los mismos y además los núcleos son muy oscuros. Ya hay anormalidades nucleares. Ya hay un agrandamiento nuclear y hay un hipercromatismo de dichos núcleos. Y el NIPAM3, como tenemos en nuestra imagen, se caracteriza por la presencia de atipia celular severa. Todas las lesiones que vimos respetan la membrana basal. Son intraepiteliales. Y ahora miremos la macroscopía de los carcinomas infiltrantes. Se presentan como masas blanquecinas del límite poco netos, muy infiltrantes dentro del parénquima y fuera del parénquima pancreático. El 60% de los tumores asienta en cabeza, el 15% en cuerpo, el 5% en la cola y hay un 20% de tumores difusamente infiltrantes. En la imagen de la izquierda nosotros tenemos una adenocarcinoma de cabeza de páncreas. Y la imagen de la izquierda abajo nos muestra una adenocarcinoma que asienta en la cola del páncreas. La microscopía se presenta como una proliferación de conductos mamarios bastante bien diferenciados con una importante fibrosis. Acá tenemos una imagen que nos muestra la esclerosis intersticial y los conductos de epitelio atípico de diferentes tamaños en medio. Este, ¿por qué en estos tumores se produce tanta fibrosis? Porque las células tumorales de los adenocarcinomas ductales secretan factores fibrogénicos, como vimos en la pancreatitis crónica, que estimulan a las células estrelladas por el mismo mecanismo que la pancreatitis crónica. Acá tenemos dos imágenes de adenocarcinomas de páncreas, bien clásicas. Acá tenemos otras dos imágenes de adenocarcinomas ductales del páncreas. La de la izquierda me está mostrando las glándulas con epitelio atípico en medio de un estroma fibroso, donde también encontramos una reacción inflamatoria mononuclear. Y a la derecha, a mayor aumento, estamos viendo los elementos tumorales glandulares que me muestran un marcado pleomorfismo nuclear. Los tumores pueden ser menos diferenciados o pobremente diferenciados, formando glándulas abortivas que no están bien desarrolladas, como estamos viendo en la imagen de la izquierda. A la derecha sí estamos viendo glándulas bien desarrolladas con marcado pleomorfismo nuclear. Y acá estamos viendo otro adenocarcinoma ductal pancreático con glándulas atípicas y que están rodeando a un islote de Langerhans endocrino. Los adenocarcinoma de páncreas infiltran nervios, vasos, retropiritoneo, vasos, glándulas suprarrenales, colon transverso, estómago. Metastatizan a ganglios peripancreáticos, gástricos, mesentéricos, epiplóicos, portohepáticos y metastatizan hígado y pulmón. Pulmones son tumores de muy mal pronóstico. A la derecha nosotros estamos viendo en la imagen de arriba una importante metástasis de carcinoma de páncreas en hígado. Y en las imágenes de abajo estamos viendo asitis, metástasis en el ganglio de Virchow, suprarclavicular izquierdo, y metástasis en el ganglio periumbilical llamado ganglio de la hermana María José. Acá estamos observando un hígado con metástasis de una adenocarcinoma de cola de páncreas y la flecha me está mostrando la cola del páncreas cerca del vaso con el crecimiento tumoral primario. Y ahora veamos el grupo de los tumores quísticos. Estos tumores constituyen menos del 5% de las neoplasias pancreáticas. Vamos a ver los tres primeros citados en nuestro listado, nada más. Los tumores quísticos serosos son tumores que se ven más frecuentemente en mujeres. Son hallazgos casuales alrededor de los 70 años. La mayor parte son benignos, suelen localizarse en la cola del páncreas y en ellos se ve inactivación del gen supresor de tumores BHL. Su malignización es muy rara. Acá tenemos los tumores, fíjense, multiquísticos. Son quistes pequeños separados por paredes muy finas de tejido conjuntivo y que están tapizados por epitelio, como vamos a ver en la microscopía. Y en ambas microscopías estamos viendo la presencia de múltiples quistes de diferentes tamaños con paredes conjuntivas y tapizados por un epitelio cúbico típico. Luego tenemos los tumores quísticos musinosos. 95% afectan a mujeres. Un tercio de ellos albergan un adenocarcinoma infiltrante asociado. Son más frecuentes en la cola del páncreas, tienen crecimiento lento y en ellos encontramos mutación del oncogen RAS y de los genes supresores de tumores P53 y RNF A2, 3, perdón. La imagen de arriba me muestra un tumor multiquístico, ¿verdad? Con contenido generalmente musinoso, paredes lisas y la imagen de abajo me está mostrando un epitelio cilíndrico simple musíparo, que en este caso no tiene atipias. Y para terminar tenemos las neoplasias papilares intraductales musinosas. Estas, a diferencia de los tumores quísticos musinosos, son más frecuentes en hombres. Se ven en la cabeza del páncreas y pueden ser multifocales. Afectan a los ductos pancreáticos de mayor calibre. Son benictas, pero es muy importante recordar que pueden progresar a carcinoma infiltrante. En ellos encontramos mutaciones del oncogen RAS y mutaciones de los genes supresores de tumores P53 y SMAT4. A la izquierda tenemos una masa papilar beige rojiza intraductal. Y en la microscopía se observa esa proliferación papilar. La microscopía entonces nos va a mostrar proyecciones papilares dentro de la luz de los conductos grandes. Su epitelio suele ser cilíndrico musíparo, pero importante recordar, puede tener displasia leve, moderada o severa. Acá nosotros tenemos abajo dos imágenes de una neoplasia musinosa papilar intraductal de tipo intestinal. Bien diferenciada con un epitelio columnar. Y en la imagen de al lado hay una coloración MUC2 para musina que resulta ser positiva. Y con esto terminamos nuestra clase de patología pancreática. Muchas gracias.